¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Los MTV VMAs 2022 fue la ocasión perfecta para que Valuna regresara a la red carper tras haberse convertido en madre. Sin embargo, su look la hizo blanco de muchos cuestionamientos acerca de si se encontraba nuevamente en la dulce espera. Por eso hoy te presentamos Camilo responde a los rumores de embarazo de Valuna, Indigo tendrá un hermanito. La semana pasada se dieron a cabo los MTV VMAs 2022, siendo Camilo y Valuna una de las parejas latinas más afortunadas en pisar la red carper de tan prestigiosos premios. De hecho, para la ocasión el colombiano lució unos pantalones de vestir en color negro y una camisa blanca. Mientras que el intérprete de refugio optó por lucir un vestido blanco decorado con unas plumas en la zona de la falda, además de tener encima un corset color negro. Sin embargo, al no llevar el corset ajustado hizo que muchos fans se cuestionaran acerca de si Valuna nuevamente se encontraba en la dulce espera. Y aunque Camilo y Valuna no han hablado al respecto, fue durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, donde el intérprete de NASA fue cuestionado acerca de si desea tener más hijos. Por ahora no, tampoco estaba en planes índigo, así que, dijo Camilo. Por otro lado, cabe recordar que tras estrenar su exitoso tema índigo, con el que dio a conocer que él y Valuna se convertirían en padres, Camilo le reveló a Infobae que el embarazo de su amada los tomó por sorpresa. Siempre soñé y me visualizaba con la familia ya hecha, formada como de niños grandes haciendo algunos desastres, pero nunca con la noticia, ni el embarazo ni recién nacido. Fue una sorpresa para mí, sí me mueve el piso entero. Así me pasó. Aseguró Camilo. El cantante volvió a reconocer que a pesar de que él y Valuna soñaban con formar una familia, no estaban planeando empezar desde ya. Soñábamos con tener un bebé en nuestras vidas, pero no lo teníamos planeado. Solo llegó inesperadamente, aunque sí lo visualizamos. Índigo es una inspiración. Me estreno como papá y va a ser una bocanada a las canciones que seguramente llegarán, dijo en su momento Camilo. Así que parece ser que en cualquier momento Camilo y Valuna podrían o no darnos la noticia de un nuevo bebé. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.